El Delincuente Más Peligroso del Mundo ¿Qué le has hecho a Gustavo? ¡Tiene que haber un error! ¡Soy la rana Gustavo! ¿Qué hacéis? No soy Constantín Pasarás aquí una temporada ¿No os parece que Gustavo actúa de una forma extraña últimamente? ¡Con ustedes la rana Gustavo! Con ustedes la rana Gustavo ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Un juguete? Eso es mi coche Está casi prohibido por su gigantesco tamaño Además mi placa es más grande Esta es mi placa de viaje Esta es mi placa de verdad He debido enseñar la placa ¡Equivocada! Mi nombre repasará la historia como el mayor ladrón de todos los tiempos ¿Dirás nuestros nombres? Claro, primero mi nombre Luego espacio, 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 tu nombre ¡A Londres! ¿Madrid? ¿Dublín? La capital mundial del humor Berlín, Alemania ¡Ig bin ein Berliner! Dirás mejor, ein Frankfurter ¡Cuidadito, chaval! Dominic, agente de giras internacionales Dominic, bad guy Bad guy Es francés Solo un tipo en el mundo puede salvarnos Solo una rana puede restaurar el orden ¡Salgamos de aquí! Hacer justicia Y poner las cosas en su sitio Pero si parecías James Bond, Gustavo Gracias, Fossi El tour de los Muppets ¿Ninguno de vosotros se dio cuenta de que había sido sustituido por un malvado genio del crimen? Eso suena peor de lo que es Hola, soy Gustavo ¿Sabes? Es tan malo como suena ¡Suscríbete al canal!